Esta muy tímida ella, verón, esta muy tímida. Si, verón. ¿Qué te como? Come sola. Oliver, esta tímida usted, no va a comer casi nada. ¿Eh? No tiene hambre hoy, ¿verdad? Sí, 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 es cierto. Más humilde, está tímida usted, no ha comido nada. Miren, está el plato vacío, miren, 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 miren. Estos hombres atacan, hermano. ¡Ay, Dios! Fili, fili, fili. Están disfrutando ahí, varón, ahí. Mira, usted está en el día de allá, hay mucho huevo en ella. Sí, hay mucho, mucho, mucho. Varón, bienvenido. ¿Qué es un pueblo? Yo me llevo dos platos alante de usted. Usted llevo ahora. No solo en la roya. ¿Seguro que no algo? Ay, miren qué gordita se puso ya. Sí, sí, yo ya me grabó. Sí, va a ver un huevo. Mira, vos, mí. Bye.